Bueno, siete con diecisiete en la mañana, seguimos. Javier Altavidano nos atiende telemáticamente, es alcalde de la Tierrita Linda de Ambato. ¿Cómo le va, alcalde? Bienvenido. Gracias, muy buenos días, Fabricio, por permitirme dirigir a todos los escuchas para poder conversar, dialogar y comunicarles algunos aspectos legales que se han generado alrededor de los fotoradares aquí en esta ciudad, que como yo les amo, es la gran ciudad del Ecuador, Ambato, la gran ciudad, por la pujanza, la entrega y el trabajo de todos sus conciudadanos. Claro que sí, alcalde. A ver, el tema de los fotoradares ha sido materia de polémica en los últimos años. Ha habido mucha gente que ha criticado la manera como se ha manejado el tema de los radares. ¿Qué está ocurriendo hoy con los fotoradares en Ambato, señor alcalde? Gracias, Fabricio. Solamente un breve antecedente. Recordarles a los ambateños que el contrato de los fotoradares o los fotosensores se suscribió en el año 2014, cuando era alcalde y arquitecto Fernando Callejas Barona. Posteriormente, cuando asume la Administración Municipal, el ingeniero Moroso, se genera un informe de la Contraloría General del Estado ecuatoriano, en donde se señalaba varias condiciones para una renegociación de lo que era ese contrato. Desde esa fecha hasta la actualidad se han venido surgiendo algunos inconvenientes, inclusive Fabricio y toda la ciudadanía recordará que en la Asamblea Nacional hubo un proyecto de reforma a la ley orgánica para reducir los valores por estos aspectos. Lastimosamente, algunos asambleístas de ese entonces no apoyaron, tuvieron un multis, un silencio, y hoy curiosamente quieren subirse a la camioneta. Pero más allá de aquello, yo me permito resumirle brevemente de lo que se trata. La empresa CES, que es la que está encargada del monitoreo de los fotoradares y es la que genera las multas, no tiene autorización de parte del GAT Municipal de Ambato para implementar un noveno fotoradar en una vía estatal, en una parte de la troncal estatal, como la denominan, y de parte del MTOC, del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, tampoco se le ha autorizado en esta vía, porque justamente es competencia de esta cartera de Estado, la implementación y funcionamiento de este noveno fotoradar. Por lo tanto, la implementación y el uso de este noveno fotoradar de la empresa CES es ilegítimo. Y todas aquellas multas que conocemos y han venido dando desde el 2 de enero del año pasado, tendrían, por lo tanto, ese condicionamiento legal, es decir, de ser nulas. La empresa ha interpuesto una acción de protección, la cual curiosamente la ponen en un juzgado de Quevedo, hay una jueza de Quevedo que un día sábado se sortea y curiosamente acepta todas las pretensiones de la empresa CES, haciendo caso omiso al criterio del GAT Municipal de Ambato, al criterio del MTOC, incluso hay criterios de la Contraloría General del Estado y de la Procuraduría General del Estado, y sin embargo, se ha decidido aceptar a favor de la empresa esta acción. Hemos apelado y el día lunes a las 4 de la tarde tenemos una audiencia frente a la Corte Provincial de los Ríos, en donde estaré personalmente para verificar que esa sentencia no sea como la anterior, escurria, sino que más bien, conforme a derecho, respetando el debido proceso, se defiendan los intereses de los ambateños y además de muchos hermanos ecuatorianos que se han visto afectados por este noveno fotoradar y por esta empresa. Específicamente, ¿dónde está ubicado ese radar y por qué esta polémica respecto a la zona de influencia urbana de Ambato y a la red estatal? ¿Dónde está exactamente? Este noveno fotoradar que no tiene autorización está ubicado en la avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja, en una parte o trayecto que es de competencia del MTOF. Por eso decimos que como municipio jamás hemos autorizado. Ahora, yo quiero hacer aquí una aclaración. Si bien es cierto que en el mes de septiembre, me parece, del año 2019, de parte del director de tránsito de ese entonces y en base a un criterio, a un documento público, se había generado una autorización para la implementación de la estructura del aparato en esta vía. Pero de mi persona, al haber verificado inmediatamente todos estos condicionamientos legales que estoy comentando, había revido inmediatamente esta decisión. Y posterior a aquello, hay sendos oficios desde el GAD municipal de Ambato hasta esta empresa, indicándoles que nosotros no tenemos competencia y por lo tanto, jamás hemos autorizado la implementación y funcionamiento de este noveno fotorradar. El tema es que los otros ocho fotorradares sí están colocados donde corresponden y funcionan normalmente. Exactamente, están colocados en los términos que usted los acaba de manifestar, Fabricio. Ahora bien, y aquí me envían un mensaje que le voy a trasladar. Sería bueno conocer si a más de hacer dinero para la empresa privada, y que quede algo para la municipalidad, porque entiendo que es así. Este control de velocidad en Ambato, que es súper estricto, yo mismo he sido testigo de lo estricto del control de velocidad en Ambato, ha reducido los niveles de siniestralidad en la ciudad. ¿Tiene estadísticas al respecto, señor alcalde? Sí hay una reducción, Fabricio, hay datos que demuestran aquello, pero no obstante, vemos que la posición que ha tenido la empresa ha sido realmente la de poder generar o aumentar sus ingresos económicos, ese lucro. Yo creo que cualquier empresa privada que hace una inversión tiene derecho a recuperarla, pero no a costa de la economía y del vacío de los hermanos ecuatorianos, y vuelvo y repito, en este caso de muchos hermanos ecuatorianos, son alrededor de 360 mil personas de la información que nos han otorgado de la misma empresa CES, que deberían de ser multados, o deberían de tener un proceso al haber pasado por donde está ubicado este noveno fotoradar, más allá de los márgenes de velocidad. Entonces son 360 mil ecuatorianos que están siendo perjudicados, y es por esa razón que estamos conforme a derechos, siendo respetuosos de lo que dice este contrato, viendo si es que hay incumplimientos de parte de la empresa para poder actuar conforme la ley y ese contrato así me permite. Alcalde, lo último, ¿la audiencia cuándo me dijo que es? Es este día lunes que viene a las 4 de la tarde. ¿Esa audiencia dónde va a ser? En la ciudad de Quevedo, porque la jueza... Mire, eso también es curioso. Pues me parece raro que sea en Quevedo. ¿Por qué en Quevedo? Mire, si bien en el contrato que se suscribe, y esto es algo importante, ¿no? La autoridad de turno de ese momento, la que suscribe el contrato y posteriormente quien revisa por informes que había de la contraria, tuvo la oportunidad de que el domicilio se sienta aquí en la ciudad de Ambato, pero le permiten a la empresa que ubique domicilio en cualquier lugar del país y curiosamente lo hace en la ciudad de Quevedo. Por lo tanto, nosotros vamos a... Y ya hemos presentado la apelación y estaremos en la audiencia frente a la Corte Provincial de los Ríos este día lunes que viene a las 4 de la tarde. Correcto. Pero se va a pegar tremendo viaje de Ambato a Quevedo. Mire, no importa. Aquí lo importante es defender los intereses de los ambateños y de aquellos hermanos ecuatorianos que han sido sorprendidos de manera ilegítima y arbitraria por esta empresa. Correcto. Alcalde, gracias. Vamos a estar monitoreando y le comprometemos para conocer los detalles de aquello. Que tenga un buen día, señor alcalde. Gracias, Fabricio. Muy buen día. Muy gentil. A Javier Altamirano, alcalde de la ciudad de Ambato, hablando sobre esta polémica respecto del noveno fotorradar que se ha instalado en una vía que no es competencia municipal, sino del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y sobre esto habrá el lunes una audiencia en la ciudad de Quevedo donde se ha informado. Siete de la mañana, 25 minutos, en la primera hora.